El responsable de la obra del colegio Enrique Repsamen, que se colapsó durante el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México, con saldo de 26 personas muertas, fue detenido en Querétaro. Se trata de Juan Manuel Velarde Gámez, acusado por homicidio culposo y falsedad en declaraciones, así como de presentar documentos falsos para tratar de evadir a las autoridades. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México informa que Velarde Gámez fue ingresado al reclusorio sur. Por el colapso de una parte de la estructura del colegio Enrique Repsamen, fallecieron 26 personas, 19 de ellos niños. Enrique Repsamen, fallecieron 26